Entramos en la segunda parte de Agora, como les decíamos, hoy tenemos una tertulia muy especial. Queremos pulsar esta noche el sector audiovisual valenciano. ¿Qué momento atraviesa? ¿Qué ha supuesto el cierre de Canal Now? Y sobre todo queremos ser muy positivos esta noche, a ver si lo conseguimos, y optimistas. Queremos mirar al futuro. Lo hacemos con cuatro invitados de lujo, cuatro patas importantes de lo que supone el sector audiovisual valenciano en estos momentos. Está con nosotros esta noche Nuria Cidoncha, es la subdirectora de Culturales de la Generalitat Valenciana. Nuria, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Le agradecemos mucho su presencia. Gracias por estar, por llamarnos. En un día especial, Día Mundial de la Danza. Sí, estamos encantados, además, desde la Generalitat, hemos preparado hoy un día especial, que en el trato principal, bueno, pues va a actuar el ballet de la Generalitat, con un gratuito, entrada gratuita, o sea, para todos. Nueva producción, por tanto. Sí, nueva producción, para disfrutar de todos. Buena noticia. Gracias, Nuria. También esta noche con nosotros el presidente de la Asociación de Productores Audiovisuals Valencians Paz. Hablamos de Chimo Pérez. Chimo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es, además, consejero delegado de Televisión, productora valenciana importante. Y uno de los organizadores de un evento que hoy ha sido importante, que ha acaparado la actualidad, es el Foro para una Nueva Televisión Pública Valenciana. Se ha celebrado durante toda la jornada el Anau Chimo. ¿Primera impresión? ¿Satisfecho con todo lo que se ha oído esta jornada hoy? Pues la verdad que sí, la verdad que sí, porque estamos a la salida, hemos hecho un pequeño balance entre los organizadores y la verdad es que ha sido muy positivo el foro de hoy. Ha sido muy positivo porque hemos tenido una mañana cargada de personas con muchísima experiencia en televisión, tanto a nivel autonómico de universidades de aquí, de la Comunidad Valenciana, que nos han aportado toda su experiencia y todo su conocimiento sobre televisión. Luego ha venido una mesa de productores, pero ha venido el presidente de los productores nacionales, Ramón Colón, el presidente de la Asociación de Televisiones de España, Jordi Bosch, y productores también, Pera Roca, Kiko Martínez. Y luego hemos pasado también a televisiones, a televisiones públicas. Ha venido la Asociación Circon, que es la Asociación de Televisiones Regionales Europea, que nos ha contado por las experiencias. Lo vamos a ir viendo al largo de la velada. Gracias, Chimo, también por estar con nosotros. ¿Sabe mucho del sector audiovisual? Lleva muchos años en ello. Hablamos de todo un experto como es Sergio Castellote. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Recuerda alguna etapa más complicada que la que estamos viviendo en estos momentos? ¿Así a vos de pronto, Sergio? Bueno, hubo una ya por el 94 o así, que también fue difícil, pero bueno, el sector de la producción más o menos ha tenido su actividad continuada desde la irrupción de las televisiones y tal. ¿Estará positivo, Sergio, esta noche? Veremos a ver qué nos cuenta. Vamos a ver. Nuestra cuarta invitada es Endora Producciones, es Eva Vizcarra. También sabe mucho del sector. Una productora que ha realizado numerosos documentales. Normandía es su, bueno, pues, book and scene, ya por si podemos decirlo de alguna forma. Numerosos productos, últimamente, bueno, pues, dedicado a los documentales. Y su deseo, como reza Endora Producciones, es seguir ofreciendo las mejores historias. Me gusta esta frase. Eva Vizcarra, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Pues, encantada de estar aquí en un plató de televisión. Da muchísimo gusto, después de todo lo que está pasando, poder compartir y ver cámaras y equipo técnico. Es una maravilla. ¿Seguirá contando las mejores historias? Seguro. ¿Tienes tiempo Endora Producciones? Seguro que sí. Venga, me gusta ese positivismo. Eso es lo que nos anima a seguir todos los días y además lo hacemos. Sí. Venga, vamos a pulsar porque desde casa quizás se pregunten qué nos van a contar esta noche desde ahora. Queremos saber cómo está el sector audiovisual valenciano y queremos hacerlos con nuestros invitados. Nuria, primera pregunta. ¿Qué momento atraviesa este sector? Delicado, sin duda alguna, no nos vamos a negar porque estamos en una crisis económica que también ha afectado de lleno a este sector. Sí, nos ha afectado de lleno indudablemente. También es importante, hablando del positivismo que me encanta, que es el enfoque que le queremos dar, es muy importante también todas las nuevas oportunidades que estamos teniendo. Todo el cambio que ha habido de la digitalización, que es un cambio real de nuestros hábitos de consumo, todo el tema tecnológico que nos afecta brutalmente de poder trabajar en 35 milímetros a poder trabajar en otros formatos. Es muy importante y nos impulsa a buscar nuevas vías de comercialización, nuevos productos. Cuando hablamos de audiovisual es muy amplio ese concepto. Entonces aquí estamos representados más o menos lo que es el cine como tal o la televisión. Pero hay nuevas vías de lo que es el audiovisual. Y también nuevos modelos que irán surgiendo. Podéis intervenir en cualquier momento. Chimo, la pregunta, como productora, el cierre de Canal No ha supuesto un antes y un después, evidentemente. ¿Cómo estáis reaccionando ante este nuevo horizonte? Y sobre todo lo que yo preguntaba anteriormente, que planteaba, las productoras que salgáis ahora de esta situación, ¿salid reforzadas? Bueno, son muchas cuestiones. Sí, sí, sí. A ver, en primer lugar, estamos atravesando una situación muy delicada. Una situación con el cierre de Canal No, que fue un tsunami para todas las productoras. Pero productoras, para actores, para técnicos, para todo el mundo relacionado con el sector audiovisual, fue una decisión muy complicada, muy dura. Y no esperaba. Y no esperaba por nadie. Bueno, pues todo el mundo esperaba que se podría hacer de una forma, de otra, tal. El cierre supuso quedarse atrás muchísimos proyectos de empresas y de actores y de técnicos. Las empresas que aguanten, ya no digo que aguantamos porque nunca lo sabemos, es muy atrevido. Pero las productoras que aguanten este tsunami, yo creo que van a salir muy reforzadas. Es evidente que en estos próximos meses, año, pues esto se verá. Sergio, su opinión al respecto me interesa muchísimo. Con esa proyección que tiene Sergio Castellote. Yo, continuando lo que acaba de decir Chimo, me gustaría saber en qué plataformas se verá reforzado. ¿Dónde? ¿Dónde? Ese es uno de los problemas. La experiencia. A ver, hoy un ponente decía, que me ha parecido un comentario muy inteligente, que sabríamos lo que, todo lo que, quiero decir, nunca te esperas que algo se va a acabar. Y cuando sucede, aprendes. Aprendes a trabajar de otra manera, a buscar otras vías, a hacer de la necesidad virtud. Es muy triste tener que decir esto, pero yo quiero mirarlo en positivo. O sea, hoy hemos tenido una buena noticia. Serafín Castellano nos ha comentado que se va a abrir dos horas Televisión Española para... De 7 a 9, más o menos comentaba. Bueno, pues tenemos que, como profesionales, aprender a que... La tele no tiene por qué ser eterna, debería de haberlo sido, pero no ha sido. Entonces, aprender a trabajar de otra manera. Claro, porque preguntaba Sergio... No, porque también nos ha supuesto que la máquina de contenidos, sobre todo de contenidos, de ideas, de historias que contamos, se nos quedaron un poco bloqueadas con esta situación también y eso nos ha hecho... Reinventarse. Claro, esto está muy de moda ahora, ¿no? Lo de la crisis nos ha puesto un poco a todos en el sitio y aparece la palabra reinventarse, Nuria. ¿Es cierto que el sector audiovisual también debe reinventarse? Sí, nos está reinventando. Claro. Sí, y que está cambiando, está cambiando marchas forzadas y además lo está haciendo muy bien. Ahí hay un apoyo también de lo que es búsqueda de coproducción dentro del territorio nacional, como fuera. O sea, hay una concienciación muy fuerte y además es que se está viendo con las productoras que hay de búsqueda de nuevos mercados. No solo con las Televisión Autonómica, que por supuesto nos encantaba, que es verdad que para todos ha sido un golpe fuerte. Pero bueno, a partir de ahí estamos luchando y la Generalitat está luchando por buscar nuevas oportunidades dentro de la propia televisión. Lo que acaba de decir Eva. Eva planteaba esa noticia importante que daba a conocer hoy el presidente de la Generalitat, que en ese foro ha confirmado... Ha sido una alegría, la verdad. Sí, no lo conocía y sí creo que lo habéis visto, lo habéis oído en directo, ¿no? La noticia que se la dábamos en el informativo de Canal 7, Televalencia. El presidente ha confirmado que han solicitado una franja diaria por la 2 para cubrir el hueco que dejó el cierre de Canal Now. Está todo preparado, la decisión ahora depende de la liquidación definitiva de Radio y Televisión Autonómica y la cuestión clave que será la relativa a la plantilla del nuevo servicio. ¿Serán dos horas diarias? Chimo, ¿cómo se recibe esta noticia? Esta noticia se recibe bien. Tenemos que ser positivos ante toda la situación y lo que comentábamos del tsunami que apareció. Es una buena noticia como tal. Lo que pasa es que no es una noticia que pueda tapar otras negativas que hay y lo que creo que esto tiene que pasar es que vuelva a haber una televisión pública. Yo no sé si dentro de seis meses, de cinco o de dos años, no lo sé. Pero yo creo que tenemos que luchar todos, pero todas las fuerzas políticas tenemos que luchar para que vuelva a haber una televisión pública valenciana. No sabemos qué modelo será, no sabemos qué formato tendrá, no sabemos cómo se gestionará, no sabemos... Bueno, hay muchísimos modelos de televisión. Pero llegará, evidentemente, yo creo. Creo que sí. Y entonces, este puede ser, bueno, pues, de alguna forma una solución intermedia hasta que llegue la nueva televisión. Pero la nueva televisión valenciana tiene que llegar y la tenemos nosotros entre todos que pelear para que llegue. Sí, debe ser una televisión sostenible en el tiempo y consensuada. Claro. Y no politizaban, ¿no? Aquí ha sido un poco la clave, ¿no? De los errores cometidos. Y que hay una afectación de todos los que la consuman. Eso, por supuesto. Tenemos que hacer que el ciudadano medio vuelva a querer ver su tele. O sea, es importantísimo. Ahí está. Que recuperemos ese, que la señora que llega a casa ponga, bueno, la televisión pública autonómica. Una televisión y quiera ver eso. O sea, que sea su referente, una televisión de proximidad, donde se cuenten sus historias, donde se vea la casa de al lado donde ella vive. Algo suyo, próximo. Y luego hecho por nosotros, por todo el audiovisual valenciano. Por nuestros guionistas, directores de fotografía. Productores que ya hemos demostrado que... Claro, porque vamos a ello. El 92%, creo que dabais el dato también en el foro, no me equivoco, 92% de los trabajadores del audiovisual valenciano están en estos momentos en el paro. Y claro, vosotros sois conocedores del sector, pero desde casa no tienen a lo mejor ni idea. Hablamos de actores, de directores, de traductores, de técnicos de sonido, de guionistas. Es decir, que es un sector que abarca numerosos, bueno, pues numerosas profesiones también, ¿no? Y quizás poco conocidas, Eva. En este sentido, las productoras moveis mucho. Sí, bueno, yo, mi productora siempre ha sido independiente y más o menos con un producto pequeño. De media horita, documentales largos, pero vamos, no ha sido... Empezamos con La Finestra, como te comentaba, y que fue una serie que funcionó muy bien a través de una ayuda del IBAC, y a partir de ahí empezamos a generar contenidos fundamentalmente. Funcionó muy bien, eran programas muy rentables, porque nosotros sobre todo potenciábamos la cultura, nos dedicábamos muchísimo al tema cultural, y a partir de ahí teníamos unos 20, 30 personas trabajando. Pero, por ejemplo, Chimo, con la alquería... Claro, vamos con Chimo, porque Chimo no lo hemos comentado, pero Trevisión, y detrás de Trevisión, la alquería blanca, que ha dejado a huérfanos, a tontes valencianos, ¿no? ¿Cómo es esa parte que contaba Eva, de esa conexión con el público, también con series que han marcado también, tanto como la alquería blanca? Claro, es que la serie de ficción, cualquier serie de ficción, en este caso, la alquería blanca sí que caló muchísimo en la sociedad valenciana, pero la ficción, en general, la ficción es un referente de una televisión pública, la ficción, junto con los informativos, es el pilar fundamental de una televisión pública, y es así, el espectador se ve reflejado por la información que recibe, si no es la correcta, o si es partidista, o si es tal, o si es mal, porque no lo ve en la información, y por la ficción, son los dos referentes claves para una televisión pública y para la sociedad, quien va dirigida. Cuando el espectador se ve reflejado, o bien en la ficción, o bien en los informativos, es una televisión que va a triunfar, y es así como ha pasado en todas las televisiones autonómicas. Así de sencillo, ¿no? Y a veces tan complicado. Así de sencillo, pero tan complicado, es verdad. Sergio, el papel de las productoras, eso de lo que estamos también comentando, importantísimas por todo eso que mueven, ¿no? Por todo el engranaje, sobre todo de profesionales técnicos, de los contenidos, de las ideas, y es fundamental que aquí hay una televisión. Y profesionales, decías, que tienen que irse ahora mismo de la Comunidad Valenciana. Sí, se están yendo a la Comunidad Valenciana, al extranjero, a Madrid, y en Madrid también son muchos, más complicado todavía, pero bueno, sí, al no haber aquí contenido para poder trabajar, pues se tiene que marchar. De todas maneras, Sergio, siquiera han estado también, o sea, esta inmigración, inmigración... Ah, no ha sido ahora, es constante, pero ahora ha sido más, sí. Bueno, provocada por el cierre de canal, ¿no? Sergio, evidente... Yo creo que un porcentaje... Alto, sí. No todo, pero también provocada por la crisis económica. Un buen porcentaje, yo creo que sí. Y luego unas nuevas oportunidades, porque también en otras autonomías está ocurriendo lo mismo. También viene aquí gente de fuera y también salimos. Yo creo que ahora es un modelo económico general que no solo afecta al audiovisual. Y también, bueno, yo creo que además estamos bastante de acuerdo en todo lo que hay. Necesitamos buenos productos, necesitamos buenos contenidos, necesitamos una buena televisión sostenible. Todos estamos bastante de acuerdo. Y es muy importante que también, que se acaba de anunciar un plan estratégico, con, importante, que son 7 millones entre 2014 y 2015. Y ahí estamos todos de acuerdo de poder ofrecer buenos productos culturales, en los que se apoye desde el guión, todos los técnicos valencianos, maquillaje, actores, actrices, y que todo ese equipo de gente valenciana pueda seguir trabajando. Encontrar ese hueco de mercado, ¿no? A través de ayudas importantes. Vamos con este capítulo que yo quería llegar a este punto, el sector audiovisual y las ayudas públicas. Porque, claro, siempre se ha dicho, se ha criticado, que se depende mucho de estas ayudas o no. Y también uno de los objetivos del IBAC, de Cultura Arts, es que el audiovisual valenciano consiga ser independiente también de estas ayudas, que las tenga, pero que no dependa tanto. ¿Cómo se ve? Bueno, ¿me he explicado bien, Nuria? Sí, te he explicado perfecto. ¿Cómo se ve desde la otra parte? Ayudas públicas, Eva, importantísimas. No es sino que harías, ¿no? Claro, yo, vamos a ver, no es sino que harías, sino que es que la cultura, el audiovisual de nuestra comunidad es importante como para recibir subvenciones. O sea, yo entiendo que una persona que es más culta es más sana intelectualmente, aprende a vivir, y para eso necesita una tele que le cuente las cosas, que su memoria y sus cosas. Y creo que no es cuestión de... A ver, tú como productora, como empresa, puedes estar con una ayuda pública y tratar de buscarte la vida con el sector privado, pero tienes que apoyarte en las dos cosas, sobre todo porque tú estás dando también trabajo a personas de esta comunidad. O sea, yo no hago ni, creo, ni Chimo, ni Nuria, ni Sergio, hacen, pero bueno, Nuria no hace productos, pero hace, claro, no hacen, siempre que utilizan personal para hacer sus películas o para hacer sus programas de televisión, están utilizando personas que viven en la comunidad valenciana y que son de la comunidad valenciana, potencian lengua, potencian educación, están potenciando algo que se tiene que subvencionar, porque es muy importante. Claro, o sea, es una sanidad intelectual. A ver, Chimo, Chimo, ayuda. Vamos a ver, yo no me gusta hablar de ayudas. No. No me gusta hablar de ayudas. Subvenciones, pero la palabra ayuda es subvenciones. No, 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 no. A ver, aclárate. A mí me gusta hablar de inversión en cultura, inversión en cultura, porque la ayuda puede cogerle al público como de, no, es que esta gente recibe el dinero, se va a casa y se lo gasta en copas. No. Esto es una inversión. No, yo creo que tampoco. No, 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 pero es que, a ver, dentro de la sociedad, se puede malinterpretar. Claro, cuando se dice que ayudas tal y que cual, puede malinterpretarse. Aquí es una inversión en cultura. Inversión en cultura, pues es la que es. Es, representa tan solo el 18% de lo que se invierte de verdad en sector audiovisual. Cuando el productor, cuando Eva, cuando Sergio, cuando cualquier productor hace una película, tan solo el 18% es de inversión pública, que es de una inversión que viene a través de ayudas, subvenciones tal, pero el 18%, que nadie, claro, que nadie piense que una película la coge con la ayuda, hace la película y ya está, sino que tienes que arriesgar, tienes que estrenar, tienes que hacer la película. Y si no tienes una taquilla suficiente, no te dan esa inversión pública. Y para llegar a esa inversión, como dice Chimo, el productor ejecutivo está trabajando durante un montón de tiempo, leyendo guiones, viendo proyectos, pensando equipos... Un trabajo nada remunerado ni valorado. No, 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 que normalmente no cobras. O sea, que... Y no estamos hablando de lo que revierte al Estado retenciones por trabajador y, por ejemplo, también las tasas de seguridad social de artistas y de régimen en general. Pero fíjate, se va a mucha parte de esas ayudas. Fíjate tú el ejemplo tan fantástico que poníamos el otro día en lo que es FAPAE, que es la Confederación de Productoras Nacionales. Dieciocho apellidos, esto, ocho apellidos vascos. Ocho apellidos vascos va a recaudar de IVA 12 millones de euros. De IVA, de IVA 12 millones. Las ayudas nacionales al cine son 32. O sea, solo de IVA, de una película, el Estado recauda el 33% de las ayudas que luego puede dar. Por lo tanto, no es así. No es así. No es así. No es así. Sino que la Administración Pública tiene que apoyar, a través de inversión, que a mí también me gusta esa palabra, porque hay una excepcionalidad cultural y es lo importante. No nos olvidemos que todas estas ayudas, inversión, que de que estamos hablando, se apoyan en este criterio de excepcionalidad cultural. Y esto viene dado desde un criterio europeo. O sea, todas estas inversiones y estos incentivos vienen apoyados desde Europa. Y si Europa no te da el visto bueno, no hay ayuda, no hay inversión. Es decir, que es muy importante también que consideremos que el cine es cultura y que es cultura como tal, y que se trata así y se trabaja. Nunca ha habido más audiovisual como hasta ahora y además está en crecimiento. En cuanto a esa apreciación que decía Nuria de Europa, sabemos que se ha incorporado al programa media europeo en este sentido. ¿Qué ventajas está teniendo esta acción, sobre todo con la producción valenciana? ¿Está funcionando? Pues eso es lo que estamos intentando. Esta mañana mismo estaba en Madrid, había una reunión con el patronato de la Fundación y estamos viendo establecer de una manera periódica y más dinámica la relación que tenemos con Europa aquí en la Comunidad Valenciana. Ya la llevábamos bastante bien y lo que se intenta es dar asesoramiento a las productoras valencianas. Ya productoras, guionistas, ayudas a la distribución, hay una serie de ayudas que Europa da. España en general, no solo la Comunidad Valenciana, España en general, todavía no somos conscientes de la importancia que tienen las ayudas europeas. Y es un poco la labor que tenemos los políticos valencianos. ¿De acuerdo con esto de las ayudas europeas? Completamente, es un lobby. Las ayudas europeas en este momento son lobbies. Bueno, las ayudas al cine y las ayudas a la pesca y a cualquier cosa. Las inversiones. Exacto, no ayudas. No, pero a nivel europeo, y esto es así, y entonces el lobby, pues el lobby francés, italiano, alemán, pues se lleva el 90%, el 90% de esas inversiones. Nosotros tenemos que ser conscientes también de que eso está ahí presentarnos y estar y asesorarnos y ir. Porque luego cuando preguntas al sector que te reúnes, una especie de autocrítica, cuando nos reunimos todos, cuando ves uno a uno, muchos no se presentan proyectos porque no cumplen tan bien los requisitos para presentarse. Pero bueno, también es buscar modelos o ver qué tipo de producción sí que podemos estar ahí para poder recibir esas ayudas junto a las nacionales, junto a las autonómicas, que es un peso fuerte. Un desconocimiento quizás de las productoras de lo que ha juntado Núria. Bueno, también es un poco la filosofía de empresa. Son complejas, ¿eh? Sí, es muy complejo. Imposibilidad. ¿Por qué complejas, Sergio? Porque son muy enfarragosas. Es imposible. Son difíciles. Pero son difíciles para todos europeos. No. Claro, porque para los franceses, para los alemanes. ¿En España más? No, son los grandes. Yo creo que hay más trabas. No, no, yo pregunto. Son los mismos requisitos. Pero el producto español tiene más trabas. No sé por qué motivo. No lo sé. No, pero los requisitos son claros. A ver, en la comunidad valenciana, si no tienes un éxito en taquilla con un director reconocido, con unos actores reconocidos, con una serie de proyectos ya interesantes, es imposible acceder a las europeas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no partimos ahora de empezar a hacer productos interesantes, con una inversión importante, con unas películas importantes, con unos éxitos de taquillas importantes, no vamos a sembrar lo que dentro de dos o tres años puede venir ya a nivel europeo. Porque entonces sí que tendremos en disposición eso. En estos momentos, no. Decías que farragosas, que complicadas. Son complejas. ¿Por qué, Sergio? Por los requisitos que hay que cumplir. Los requisitos, los contenidos que lleva. Luego tienes que estar en consonancia con otros productores europeos de otras nacionalidades. En fin, una serie de producciones. Eva, ¿de acuerdo con Sergio? Sí, yo creo que sí. Aparte, necesitas tener coproducción con dos productores europeos, ¿no? Dos productoras. Y son difíciles. Y son difíciles, no puedes arriesgar en estos momentos, no conoces la persona que tienes enfrente, ya nos cuesta aquí unirnos entre nosotros. Imagínate con gente que no sabes ni qué tipo de trabajo haces, pues no lo puedes ver, pero para un proceso tan largo como es levantar una película, tener que negociar con dos productoras, una francesa, una italiana o una alemana, imagínate, es complicadísimo. También hay pereza, ¿eh? De optar a... Sí. Cambiar. Un poquito de parte de las dos, ¿no? Yo creo que sí. No, hay pereza. Yo creo que hay, pero está cambiando. Yo lo que sí que tengo muy claro es que está cambiando. En dos o tres años va a cambiar radical. Sí, está cambiando. Si aquí comenzamos a hacer buenos productos, va a cambiar radicalmente. Sí, está cambiando. Y ya se nota en la calidad de las películas que estamos haciendo. Estamos en el Ecuador de la tertulia. Hoy especial sobre el sector audiovisual. Nos vamos a tomar un respiro, pero no se vayan porque seguimos. Nos queda mucho que comentar. En los próximos minutos hablaremos de ese foro para una nueva televisión pública valenciana que se ha celebrado hoy en Valencia. No se vayan, nos queda lo mejor. En Ágora Especial, tertulia audiovisual. Hasta ahora mismo. Chatines, me llamo Arturo Fernández. Posiblemente hay personas que no me conozcan. Pero si me queréis conocer, mirad. Canal 7, Televalencia. Todos los días, de lunes a viernes, la Casa de los Líos. Si te quieres reír, si quieres olvidarte de los problemas que puedas tener, hazme caso. Ve la Casa de los Líos, nada menos que en Canal 7, Televalencia. Queda claro a las 4 de la tarde. A partir de las 4, no la pongas a las 5 porque te has... En fin, ya lo has perdido a las 4 de la tarde. Nuevos personajes. Más magia. Nuevas atracciones. Más diversión. Más odio. Nuevas instalaciones. Nuevas sensaciones. Nuevos espectáculos. Descubre la nueva Marinador. Te esperamos en Marinador. Marinador, ciudad de vacaciones. Dígame. Azulejos, la Imperial. Encontrarás productos de primera calidad a precios muy competitivos. Más de 3.000 metros de exposición donde encontrarás el más grande surtido en porcelánicos. Mamparas de cristal, griferías y complementos. Y más de 1.200 muebles de baño con 50% de descuento. Azulejos y pavimentos de primera calidad desde 3 euros el metro cuadrado. Aprovechate. Azulejos, la Imperial. Nos encontrarás en el Camino 227, Chiribella. Serlimed Limpiezas es una empresa dedicada al sector servicios y limpiezas que cuenta con gran experiencia y profesionalidad. Contamos con un personal cualificado y responsable. Nuestros servicios son limpieza de colegios, limpieza y mantenimiento de oficinas, locales comerciales y naves, limpieza de cristales, limpieza de garajes, litrificado de suelos. Solicítenos sin ningún compromiso un presupuesto de cualquiera de los servicios que pudiera necesitar. Llámenos al 625 40 59 84. Más información en www.serlimedlimpiezas.es Azulejos, la Imperial. Encontrarás productos de primera calidad a precios muy competitivos. Más de 3.000 metros de exposición donde encontrarás el más grande surtido en porcelánicos, mamparas de cristal, griferías y complementos. Y más de 1.200 muebles de baño con 50% de descuento. Azulejos y pavimentos de primera calidad desde 3 euros el metro cuadrado. Aprovecha de... Azulejos, la Imperial. Nos encontrarás en el Camino 227 Chiribella. Eres de los que dice, si lleva guisantes no es paella, es arroz con cosas. En Gastrabal nos importa la tradición. Así que hemos creado la Paella Kit, lista para preparar y disfrutar donde tú quieras. Visita nuestra web y conviértete en el maestro paellero de tu familia. Prueba las más de 20 variedades y presume de cocinero. Entramos ya en la segunda parte del programa. La crisis, decíamos, ha arrasado con el sector audiovisual, queremos mirar al futuro, queremos ser positivos, optimistas y queremos dar las claves de lo que puede ocurrir en los próximos meses, sobre todo con esa televisión pública autonómica. Seguimos con nuestros invitados, nos acompaña Núria Cidoncha, su directora de Cultural, Chimo Pérez, presidente de PAF, Feba Vizcarra de Endora Producciones y Sergio Castellote, experto audiovisual. Vamos con ese foro para una nueva televisión pública valenciana, por lo que creo que está claro, que ha quedado claro en la primera parte de la tertulia, es que es necesaria esa televisión pública autonómica para que las productoras valencianas puedan tener un hueco importante. ¿Qué conclusiones, Chimo, cómo resumirías rápidamente lo que se ha abordado, que no ha sido poco hoy en ese foro que habéis organizado en la ANA o Valencia? Bueno, la verdad es que ha sido un día muy intenso, muy intenso, además como muy apreciado a todas las mesas que han habido, muy interesantes la mayoría de mesas, todas, y luego por la tarde pues hemos concluido con la participación de los cuatro grupos políticos, los secretarios generales de los cuatro grupos políticos con representación parlamentaria. Una de las conferencias del sistema público de televisión en un mercado multicanal, una de las palabras que se ha oído mucho a lo largo. Sí, bueno, era ver también de alguna forma los distintos modelos que hay de televisión pública a nivel europeo. Hay muchos, ya los hay aquí en España, no tiene nada que ver el modelo de TV3 con el modelo de Extremadura, con el modelo murciano, con el modelo aragonés. Entonces, ya aquí en España ya hay muchos modelos, pero los hay también fuera de España, en Europa. Entonces, mucho de esto se ha trabajado en ese sentido, es decir... Las claves del éxito de modelos de televisión que han funcionado, como por ejemplo La Catalana, Sergio Castellote, Eva también y Nuria, ¿televisiones que funcionan? ¿Cuál es ese modelo? Bueno, ¿sabes qué? Eva. Hoy han comentado, además, me ha parecido muy acertado, que cuando empezó TV3, pues era complicado, porque era de repente poner, ¿te acuerdas, Simo, que además ha levantado la risa de todo el mundo? Era hablar de Dallas o de tal, diciendo el doblaje. Hablaban del problema que habían tenido cuando decían suelen, no sé qué, algo así, suelen putarro o algo así, soltaban o pendón o algo así, y ha hecho así como mucha gracia, es decir, que la televisión catalana juega con TV3 con que la gente la ve casi por sistema, o sea, ya no ni la mira, pero la tiene puesta. Se identifica mucho con su cultura. Es algo como, ¿qué es lo que te apuntaba antes que debemos recuperar aquí? Aquí en la comunidad valenciana. Claro, que directamente tú veas tu tele, porque necesitas escuchar cosas sobre tu comunidad. Entonces, TV3 juega con esa baza. Luego, obviamente, han cuidado muchísimo el producto, a mí me parece que tienen unos presentadores maravillosos, que tienen unos contenidos muy suyos, muy de proximidad, lo que siempre también hacíamos aquí, ¿no? La cercanía. Y exportables también, han hecho muy exportables. Han apostado muchísimo, y perdonad, pero es que es lo mío, por el documental. Tienen un programa solo de documentales, quiero decir que es algo que es arriesgado, pero ellos, yo creo que han sido valientes a la hora de arriesgar por lo suyo. Y luego, a la larga, siempre te beneficia cuando trabajas y cuando eres valiente, y creo que eso es algo que TV3 ha hecho desde el principio. Claro, Chimo, mucho que aprender de modelos de televisión pública que funcionan, no solamente en España, decía, sino también a nivel europeo. Claro, mira, TV3, por ejemplo, yo creo que fueron los más innovadores aquí en España en todos los sentidos. Fueron los primeros que pusieron en marcha la ficción en una televisión autonómica. Los primeros que hicieron películas para televisión. Los primeros que invirtieron en animación. Los primeros que están, han sido siempre muy innovadores en TV3, primero porque se lo han creído y segundo porque han tenido una respuesta de público muy interesante. El público catalán se identifica con su propia televisión. Aquí en Valencia, en los últimos años, el público valenciano no se identificaba con esa televisión, con la televisión valenciana. Nosotros estamos persiguiendo eso, que vuelva una televisión valenciana, pero que el público se identifique, que sea una televisión de todos, que no sea una televisión dirigida a muy poquita gente. Es cierto, no nos identificábamos últimamente, Sergio. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Chimo. La gente no se identificaba. Se identificaban determinados, la alquería y alguna serie de documentales, pero nada más, nada más. La audiencia lo marcaba. De todas maneras, yo creo que también nosotros nos flagelamos un poquito más de lo que debemos. Nos falta creérnoslo más, ¿no? Porque también muchas veces, viendo entre nosotros que había mejores productos de lo que la prensa o algunos medios de comunicación trataban de cómo se estaba haciendo nuestra televisión. Y creo que ahí también tenemos que tener un poquito de querernos más a nosotros. Nosotros hacíamos un programa de filosofía que se llamaba Atrévete a pensar, que aquí veía muy poca gente y se estrenó en Televisión Española una serie que era, no me acuerdo cómo se llamaba, Pienso luego existo o algo así, que era exactamente igual. Bueno, a ver, no es que se la hayan copiado de nosotros, pero bueno, quiero decir. Y sin embargo tuvo cierta repercusión. La gente hablaba, fíjate, hacer un programa sobre filosofía. Y en Pun 2 se estaba haciendo hacía, a lo mejor, ocho años. Sí, nos hemos querido poco en ese sentido. Tenemos que creer más en nosotros, en nuestras producciones. Nos criticamos, pero destruyendo. Yo creo que no. Hay que cambiar eso. Pero sabríamos los mecanismos para identificar a nuestra gente, nosotros, identificarnos. Sí, ¿por qué no? No, sí, yo creo que somos capaces. Programas de calidad que estábamos ofreciendo incluso dentro de la televisión que teníamos, o películas que hacemos de verdad, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, que son muy buenas películas. Porque somos más creativos si nos comparamos además con el resto de, digo, las productoras valencianas, los valencianos de por sí tenemos fama de más creativos, ¿no? Lo somos. No me mires por esa cara. Yo creo que lo somos. Yo creo que lo que somos. Pero también nos podemos acomodar en eso, ¿eh? Sí, ahí va todo. Pero nos acomodamos, Sebas, impulsamos. Vamos a ver, somos creativos, pero exactamente igual que puede ser creativa una productora de Madrid o una productora de Barcelona. Bueno, yo decía. Sí, pero resaltamos a veces más a la productora catalana o a la productora tal que a nosotros. Cuando se está haciendo un producto, seguro, muy lindo, muy sólido. Pero que tampoco podemos ir con eso defendiendo solamente eso. Hay que demostrar todos los días que se tiene audiencia, que se hacen buenos productos, que se hacen buenos productos, que se hacen con un dinero que está muy bien. La televisión autonómica como vertebradora de la industria audiovisual, otra de las ponencias, Chimo, un poco siguiendo la línea. Que estamos comentando, ¿no? Con presencia de Ramón Colón, Jordi Bosch, Kiko Martínez, Pérez Roca. ¿Coincidían en sus argumentos con todo lo que estamos escuchando esta noche? Sí, bueno, son cuatro productores. A ver, la televisión pública en cualquier parte de Europa es la que vertebra la industria audiovisual en su territorio. La que le da trabajo o la que ofrece contenidos para producir contenidos y que interviene todo el mundo. Intervienen desde actores, pasando por guionistas, por técnicos, por directores, por directores de fotografía, de arte, de productores, de arte, de productores. Vertebra todo eso. Y entonces, claro, es la vertebración de una televisión pública que va a dar trabajo a muchísima gente. El tema, por ejemplo, un modelo que está funcionando de maravilla, el de Aragón, es el último, la última televisión que se creó. Hoy nos estaba comentando su director que la ley de creación de la televisión de Aragón se aprobó en el Parlamento de Aragones en el año 84 y se puso en marcha en el 2006, o sea, 22 años después. Y decían ellos, bueno, hemos llegado los últimos, pero somos los primeros. ¿Por qué? Porque es la más moderna. No, pero es la más moderna. Y han acogido un modelo muy moderno que ha sido la externalización de programas. La mayoría de programación que hay la hacen productoras locales y, bueno, tienen niveles de audiencia del 13% después de TV3. Pero sí es cierto lo que decía Eva, ¿no? Claro, pero llevan tres años. Es nueva para ellos. Cualquier cosa que hagan más o menos bien va a tener audiencia porque el ciudadano aragonés va a querer ver su tele. Y no viene viciada, ¿no? Si esa tele dentro de diez años no ofrece los contenidos y no va innovando y no se va actualizando, llegará un momento en que no la verá. Es decir, que nosotros es que llevábamos 20 años haciendo televisión. Era mucho más complicado que parar a vos. ¿Y los picos más altos de nuestra televisión, cuándo fueron? Yo he llegado a tener con un programa un 30 y pico de audiencia cuando hacía Tómbola y Parle Bosté y todos aquellos. Tómbola, Parle Bosté, hablamos de él. Estábamos hablando del 95, del 97. No me acuerdo muy bien. Bueno, la algería. Y la algería, bueno, pero... No, pero yo ya no me refiero a un programa determinado. Me refería más a estandarizado, todo la franja horaria, más o menos. Hemos hablado de modelos de España y rápidamente, Chimo, me gustaría que nos dieras un flash de los modelos que funcionan de televisión pública regional también en Europa, por si nos dan las claves, ¿no? Para saber por dónde hay que ir. Pues mira, yo empezaré diciendo que no hay ningún país europeo que tenga el modelo de televisión pública como en España. Ninguno. O sea, los modelos son completamente diferentes. Los modelos europeos se basan en una televisión regional, por ejemplo, en Alemania, en Italia, en Francia, en Dinamarca. Son televisión española aquí, la dos, y tienen desconexiones en cada uno de los territorios. En Alemania, por ejemplo, los landers, cada lander, que es una comunidad, pues hace su programación, sus contenidos, y da trabajo a las productoras locales. Nada que ver con España. Aquí, la comunidad autónoma financia una televisión autonómica, pero no tiene nada que ver con televisión española. Entonces, se duplican muchísimos gastos de todo tipo. En Alemania, en Italia, en el resto de Europa, las sinergias que hay entre todos los canales son grandísimos. Hoy nos comentaban, por ejemplo, en Alemania, hay programas de ficción, hay series de ficción, que cada capítulo los hacen en un lander, con actores diferentes, y los alemanes lo aceptan de maravilla, y con productoras diferentes. Esto aquí sería impensable. Impensable. Esto sería absolutamente impensable aquí en España. Empezarían los recelos, las cosas, sería muy complicado. ¿De los recelos por parte de quién? ¿Por las propias productoras? Yo creo que sí. Productoras, gobierno, pero sobre todo por los gobiernos. No, cual no sé cuánto. Pero sobre todo por todos los gobiernos. Ponernos de verdad. No, pero ya no digo de distinto partido. Ponernos ahora de acuerdo. Valencia, Madrid, Aragón y Galicia, por decir cuatro comunidades del PP, sería impensable. Sería impensable para hacer eso. La Forte en estos momentos se ha convertido simplemente en un distribuidor de contenidos. No tienen ninguna política como un Forte. En estos momentos solo venden. Ya no venden fútbol, porque ya no llegan a ningún acuerdo con el fútbol, y entonces ahora solo se dedican a distribución de las películas americanas. No se compran, ¿no? Exclusivamente. Exclusivamente. Forte se ha dedicado solo a un mercado de cinematográfico americano. Ya está, no sirve para nada más. Por lo tanto, las televisiones autonómicas a nivel nacional no pueden tener una unión de ningún tipo. Se nos acaba el tiempo, nos quedan diez minutos, así que me gustaría muchas cosas comentar con nuestros invitados. Lo primero, y por terminar, es lo que ha sido el foro, Chimo. Esta tarde, gran expectación, cuatro partidos políticos. Serafín, castellano, secretario general del Partido Popular, Chimo Puig, secretario general de los socialistas. Margasaz no ha podido acudir. Iba Ignacio Blanco en su representación de Izquierda Unida. Y Enric Morera, síndic de compromiso en las cortes. Momentos tensos los que habéis vivido también. Se ha increpado bastante al representante del Partido Popular, algo que me imagino que no habéis estado a gusto los que estáis allí, porque no era ni momento ni lugar, yo creo, ¿no? Sí, bueno, siempre te arriesgas cuando organizas este tipo de actos. Éramos conscientes, éramos conscientes. Yo creo que el valenciano en general, y en particular la gente que vivimos del sector audiovisual, tiene los nervios a flor de piel en estos momentos. Y la sangre, pues, en fin, muy caliente en la situación. Hay que tener en cuenta que el próximo lunes hay 1.600 personas que se van a la calle de Canal No. O sea, es comprensible que la gente, pues, bueno, tenga ese punto de crispación en algún momento. Aún así, ha habido crispación, ha habido momentos tensos, pero yo creo que los cuatro partidos han hablado en el sentido de decir, oye, por favor, lo que queremos es que reflexionemos entre todos para ver qué es lo que quiere cada uno. Sí, por supuesto. Y está clarísimo, y cada uno tiene su punto de vista, y luego el ciudadano, pues, bueno, pues acogerá lo que considere que tiene. ¿Qué es lo que más he oído por parte del PSOE, de Izquierda Unida, de Compromís, de lo que pueda ser ese futuro de la televisión pública en nuestra comunidad, Chimo? Bueno, por supuesto, tanto el PSOE como Compromís, como Izquierda Unida, los tres han coincidido de que volverá una televisión valenciana. En el momento ganen ellos las elecciones cuando las ganen. Si es dentro de un año o si es dentro tal, ellos se han comprometido clarísimamente a que volverá la nueva televisión pública valenciana. Con otro modelo, lógicamente, de gestión, ¿no? Claro, y por parte de Serafín, pues también lo que ha comentado es que se está estudiando también nuevos modelos de televisión, ahí es cuando ha anunciado todo el tema de televisión española, y bueno, con el compromiso de ver qué pasa también en los próximos años para una nueva televisión. Interesante, sin duda. Nuria, ha salido a lo largo de la tertulia, y sobre todo, bueno, pues, ese anuncio que nos hacía de ayudas al sector, yo creo, quiero volver a este punto, y sobre todo por lo que toca a la Generalita Valenciana, por lo que le toca a Culturar Chico, por lo que le toca como subdirectora. ¿Cuál es la meta, esa guía de ruta, esa ruta que tienen marcadas para ayudar a un sector que no lo está pasando bien? Pues lo que queremos es ser plataforma de impulso, porque al final es el propio sector, el empresariado, el que tiene que salir adelante, y nosotros somos una base, una inversión, una ayuda, un empuje, pero en verdad lo que intentamos hacer y por eso me encanta que Serafín Castellano, muy consciente de saber dónde estaba, porque la complejidad de la situación la conoce perfectamente, ha estado allí, ha plantado cara, en cierta medida, ha dicho, ha reconocido, o sea, claro, hay que reconocerle esa fuerza también de decir, nosotros sabemos, somos muy conscientes, y vamos a intentar solucionar, o sea, solucionar a medida que podamos, y escuchando a los diferentes sectores. Entonces, lo que se pretende dentro de la genialidad y la política que hay audiovisual con este plan estratégico es eso, oír, estas ayudas son consensuadas, la división incluso parcial, de dónde van las diferentes partidas, son consensuadas con las diferentes asociaciones, y aquí tenemos a Chimo, que representa como presidente de PAF, de los productores valencianos, con lo cual sí que intentamos que ese apoyo y sea lo más efectivo con productos sostenibles, con productos sólidos, internacionales, globales, donde ellos quieran, porque ellos son los que mejor conocen el mercado. ¿Les convence a Eva y a Sergio las palabras de Nuria? Sí, totalmente. Yo de hecho te cuento, nosotros desde Endora estamos trabajando desde enero gracias a unas ayudas del año pasado para dos documentales y una ayuda de Transmedia, para un documental, un cortometraje documental, que se llama Un Dios llamado Baco, y así hago un poquito de publicidad. Por supuesto. Y unas ayudas sobre un proyecto de Transmedia para arte y niños, y gracias a esas ayudas estamos pudiendo, 10, 15 personas, seguir trabajando y seguir preparando proyectos. Y ahora Endora tendrá dos meses a dos guionistas, dos productores, un montador, preparando proyectos para las próximas ayudas. Actividad, proyectos, contratar, esto suena bien, Sergio. Es muy loable, desde luego, todo este esfuerzo. Pero, preocupación, pues que a veces los plazos se juntan con otros que no cuadran de otro tipo de ayudas, como las que vienen del Ministerio de Cultura, y entonces a veces van huérfanos sin el apoyo de aquí, luego allí tienen ayuda y aquí ya se han acabado los plazos, y luego saber responder las productoras de verdad, terminar y conseguir financiar sus proyectos y hacerlos lo mejor posible. Chimo, como productora ahora, como presidente, bueno, también consejero delegado de Tribisión, de acuerdo con Eva, Sergio y Nuria. Sí, a mí me gustaría apuntar también un comentario de Nuria, pero es que tendríamos que hacer una referencia de la inversión que se hacía durante los últimos años, porque decir que este año son 7 millones, a los espectadores dirán, y eso es mucho, muchísimo, poquísimo. En comparación con, buena apreciación, ¿cuánto se daba antes? Bueno, claro, mira, nosotros veníamos del año 2005-2006, 2005-2006, antes de la crisis, que con Ciudad de la Luz, que con el IVAC, llegamos a tener alrededor de 10 millones, 10, 11 millones de euros a nivel de inversión en cine, sobre todo en cine. 10 millones. Y llegamos al 2013, que hubieron 475.000 euros. ¿475? Con el tema, pues evidentemente, de... Eso es tan importante el esfuerzo de este año. Claro, claro, este es que me gustaría dar este dato, porque claro, si no damos estos datos... Y pasamos de 475.000 a los... 7 millones. 7 millones. Bueno, caray. Y 7 millones invertido en todos los productos que en estos momentos estamos moviendo a nivel de sector audiovisual. Y es largometraje, cortometraje, animación, guiones, documentales, productor de televisión... O sea, todo lo que es en estos momentos sector audiovisual valenciano. Yo creo que esto debemos estar contentos... Tendríamos que estar aquí tomando java y pasteles y algo de eso para celebrarlo, ¿no, Sergio? Hay una muy buena intención por salvar el sector. Es eso. Es un dato importante. La asociación de productores, y tuvimos la junta el otro día, así lo reconoció. Y creo que pusimos encima de la mesa el plan estratégico en el mes de noviembre. Se aprobó hace unas semanas y tal. Pero yo creo que ha sido unos meses de negociación y que al final se ha culminado con una noticia fantástica. Ahora sí, entramos en la recta final. A mí me gusta siempre pedir a nuestros contertulios que nos digan esa frase, ese mensaje de todo lo que esta noche hemos querido abordar. Nuestro objetivo, esperemos que lo hayamos cumplido, ha sido pulsar y transmitirles desde Canal 7 Televalencia lo que está pasando en el sector audiovisual valenciano. No solamente de una parte negativa, sino también transmitirles ese positivismo del que hablábamos al principio. Vamos a ir cerrando las intervenciones con esa frase, con ese mensaje. Como decimos, comenzamos por Eva Vizcarra de Endora Producciones. Eva, ¿cuál sería su mensaje final? Bueno, mi mensaje sería para todo el sector audiovisual valenciano, para todos los profesionales, para las 1.600 personas que el lunes se supone que se van a ir a casa, que recuperen la ilusión, que vamos a hacer un buen trabajo y que hemos aguantado mucho, pero que ahora yo creo que estamos en un buen momento. Que vamos a recuperar la ilusión. Me gusta la palabra. Necesitamos la ilusión y las ganas de contar historias. Historias bonitas. Sergio Castellote, experto audiovisual. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. Yo creo que sí. Gracias a toda esta dinamización que está ocurriendo ahora, yo creo que al final conseguiremos tener buenos productos, buenas producciones y buenos profesionales. Simo Pérez, como presidente de la Asociación Productores Audiovisuales, ¿su mensaje final? Yo creo que tiene que ser de esperanza. Yo creo que tiene que ser de esperanza porque ahora creo que más que nunca estamos muy unidos. Y muy unidos a nivel de productores, a nivel de actores, a nivel de todo el conjunto del sector audiovisual. Yo creo que con el impulso de la administración, que lo estamos teniendo, que lo estamos teniendo en estos momentos, yo creo que tiene que ser un discurso de esperanza y es un vamos de verdad a ganar la batalla de decir vamos a dejar atrás tres años horripilantes que hemos tenido con el último año, incluso con el cierre de Canal No, y bueno, pues el futuro tenemos que construirlo nosotros. Gracias. Vamos con el mensaje de la subdirectora, Nuria Cidoncha. Yo apoyo las tres consignas que han dicho, me parecen estupendas y que no perdamos de vista al mercado, que es muy importante, y la cultura, no solo el mercado comercial, sino el mercado secultural, que somos muy buenos, que el audiovisual valenciano lo engloba todo, que tenemos puntos fuertes en todos los aspectos y que lo sepamos aprovechar como lo estamos haciendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Me quedo con ilusión. El futuro es nuestro, esperanza, unión, somos muy buenos y podemos. Gracias, Nuria, Chimo, Eva y Sergio por estar con nosotros. Repetiremos experiencias sin duda alguna. Bueno, nosotros terminamos hoy nuestra tertulia sobre el sector audiovisual. Mañana les espero, como siempre, la cita a las ocho de la tarde. Además, con un invitado de excepción estará con nosotros el senador del Partido Popular, Pedro Agramunto. Hablaremos, cómo no, de elecciones europeas. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.